Muy emocionado, muy contento, porque el cantor no espera cosas así, pero la verdad que la vida le hace presente. Y hoy, como este día histórico, 11 de mayo, día del himno nacional, estamos recibiendo este presente recordatorio. Y bueno, de la mano de los diputados del Chaco, estoy muy agradecido por hacerme su homenaje. Y bueno, siempre lo voy a llevar a mi corazón al Chaco y a todos los amigos, chamamecero y no chamamecero también. Y seguiremos cantando para el Chaco, hasta el último día que pueda. Chaco, hasta el último día.